Vivirá en tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños como tinta indeleble, como manchas de acero No se olvide el idioma cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero O como haría por ejemplo Braulio esta canción hermosísima que se llama Amor de Sal En la playa la luna reflejó su cara sobre el viejo mar Nuestras sombras bailaban los ardientes pasos de un extraño mar Un beso de sal que nunca debió de apagar Rompí el alba y el cielo se empezó a vestir de purpura Olvídame si puedes el verano ya pasó Tal vez es esa hora en los brazos de otro amor Y aquí me muero yo parado el corazón en esta playa Olvídame si puedes pero aquí en el arenal Aún viven los recuerdos de unos días en libertad Cuando inventaste en mí tal vez por diversión Este amor de sal Este amor de sal Que se me va Cuando al fin se escape el verano traidor O por ejemplo una canción de Rafael Ese muchachón tan apreciado por todos los dominicanos ¿Cómo haría Rafael esta canción? Vamos a ver Si me pone un chiste efecto te lo agradezco Maravilloso corazón Maravilloso Mi compañero inseparable de la vida No dejes nunca de sentir las emociones Si hay emociones que los dos hemos vivido Maravilloso corazón Maravilloso Eres la llama que se anila aquí en mi bello Para que siempre exista amor Para llevarnos bien los dos Te doy las gracias porque soy tu consentido O por ejemplo ese gran cantante latinoamericano Que se llama José José Querido por todo el mundo ¿Cómo haría José José esta canción? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? ¿Por qué yo? Jamás Pronto puede herir El amor que un día se llevó Tu amor Puede estar cansado, puede estar enamorado O quizás esté rendido a la puerta de un camino Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan tierno como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierre tu caridad, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Vamos a esta canción con Maira A ver, así es que déjame y vete ya Déjame vivir, pues que tú no comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decir, no solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré No, a perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que siente por mí No, 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 yo no me resignaré No, a perderte nunca aunque me supliques Mi amor, que ya no puedo y me aleje de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor, ni tengo nada No queda nada, 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 nada Que no, no queda nada, 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 nada Que no, que no, no queda nada, 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 nada Que no, no queda nada, 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 nada Déjame vivir, pues que tú no comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castiguen con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques mi amor que ya no pueda y te alegres de mí No, ya no tengo nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada Déjame vivir Pues que tú no comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya